Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo, increíble vídeo de GTA V Y hoy vamos a tirarnos por una mega rampa Eh... ¿Qué ha pasado? Se me ha quedado el juego pie... Ah, vale, ahora Ya me había asustado yo Bueno, pues nada chicos, vamos allá Mega rampa... Madre mía, ¿qué es esto? Manolo Manolito, ahí va Ahí va Ahí va Y ya estaría a la meta Bueno, antes de empezar con este vídeo Quiero que lo reventéis con un pedazo de super like Y vamos a ver si podemos llegar a 1500 likes en menos de 24... No, 1500 no Yo sé que todos los que estéis viendo este vídeo Podéis conseguir mucho más Así que voy a pediros 2000 likes Iba a decir 2500, digo no, es que claro, de 1500 Que iba a pedir a 2500 es una locura Así que nada, ya sabéis chavales Bueno, vamos bajando poco a poco, eh, sin prisa Sin prisa, de verdad Vale Cuando quieras paras, eh Perfecto Esta carrera está creada por el señor Mod Geobix Así que tendréis su canal en la descripción de este vídeo Y me gustaría, antes de que se me olvide Mandar un saludo a un suscriptor De mi canal de Twitch Prime Que es el señor Bernat Así que muchísimas gracias Y de verdad, Bernat Me estoy mareando, eh Entre tú y yo solamente Me estoy mareando Podrá parar Seguro que se me cae en el final Ya se va a caer Pero bro, a ver Si te tienes que caer Cáete ya, por favor Y no me hagas sufrir más Menos mal Sí, la verdad Es que podría haber reaparecido Desde el primer minuto Tenéis razón Voy a hacer una cosa Voy a ir bajando así Es decir De uno en uno Porque como baje de Cinco en cinco Doy más vueltas Que yo que sé Que una peonza Vale Madre mía Es una locura, eh Es que Mirar que mega rampa Eso que era Madre mía Digo, que es eso Una sombra aquí Encima mía Y de repente Nada, nada Ese hombre ya tenía que reaparecer Si no es que tiene la suerte De un babuino Y se lo pasa todo a la primera Eh Habéis visto ese como iba Qué guapo, ¿no? Ya, pero yo no lo puedo hacer Porque no tengo la misma suerte Madre mía De aquí a que yo llegue abajo A lo mejor me he muerto, eh Pero bueno Seguramente de aquí A que yo baje Mejor dicho El coronavirus ya ha pasado Impresionante De verdad Ahí, ahí, ahí Hay tu padre ¡Cuidado! ¡No! Vale, bueno No quería gritar Porque digo No me van a tirar Y seguro que me cabreo Y no es plan Mira, mira Tú fíjate Si me hubiera quedado Como este hombre Se acaba de quedar Justo cuando estaba abajo Ya iría primero, eh Pero Como habéis podido comprobar No ha sido así Y no puedo correr mucho Porque me la pego ¿Cuánto hemos bajado? ¿Hemos bajado? No sé ¿No hemos bajado nada? ¿Hemos bajado dos escalones? Bueno, tú te... Bueno, dos escalones Tú sabrás, eh Como me tire un suscriptor Y me haga Hacer la peonza Madre mía Va a tener que aparecer Va a tener que aparecer el meme De la tabú Y él ahí dentro A ver este A ver este Que yo no sé Que está haciendo Vale Recordaros Que os podéis suscribir A mi canal ¿Vale? Y activaros La campanita Para no perderos Ninguno De mis vídeos Diréis Cosi Creo que te ha salido un gallo Cuando has dicho Campanita No, no ha sido un gallo Un gallo Un gallo se nota Porque hacéis Y dices Madre mía ¿Qué le ha pasado a este hombre? Casi se muere Eso sí que es un A ver, tampoco es así de exagerado Pero bueno Que no tiene nada que ver Vale Quiero deciros También Que aunque veáis Que solo es una rampa Creo Que después hay un parkour a pie Bastante complicado Y que el primero Que se lo Pase Ganará esta Increíble carrera Acrobática Mega rampa Épica Vale Por cierto Como veis También He cambiado el tuneo De mi tanque Porque ya Me parecía Un tanque Demasiado Abusivo A ver Que ahora lo es más ¿No? Porque tiene hasta Minas pegajosas Imaginaros Es decir Viene un bicho Es decir Viene un suscriptor Que no Es broma Y se queda ahí atrapado Y dice Uy No me va el coche ¿Qué ha pasado? No La pegajosa Creo que Al explotar Como que el coche No lo puedes controlar Y a lo mejor se te va para la derecha Y te caes al vacío Así que de verdad Para los caracaras Va a venir perfecto Pobres suscriptores I love you De verdad Tanto suscriptores Como suscriptoras Así que vais a pillar Todos Y todas Vale chicos Ya voy viviendo el fin De verdad Ya lo veo chicos De verdad Cada día estoy peor No me lo tengáis en cuenta Ya queda poquito No No, no, no No me jodas Madre mía Madre mía Como se me llega A dar la vuelta Aquí Empiece a rebozarse Como Como una croqueta En una sartén Yo de verdad Que bueno Canto A se deje Tu deje A yo me cague A mi A mi A mi A mi A tu Vale Sé que la canción No era así Pero tenía ese ritmo A que sí Los que lo sepáis Lo sabréis Bien Yo ya no sé Si los tubos están Planos O ya están Como Ondulados ¿Sabéis? En modo cilindro A ver Que un tubo es un cilindro Pero Ya me entendéis No, no, no No, no Vale Te lo compro Si que es verdad Que me he cagado Se me ha ido el acelerador Tener en cuenta Que yo mira Acelero Y aquí tengo que estar Dándole el L2 Yo no puedo mantener Es decir Mirar R2 Y L2 Si le doy mucho R2 Me voy al mierdol Vale Chavales Tenemos ahí el puntito Ya lo huelo O huelo A culo A culo No, no, no Eso no De verdad Que como te caigas Bueno Me introduzco un pincho Por el ojo Que sad De verdad Que nadie quisiera verlo Te lo digo yo ya ¿Eso que es? Ahí hay un muro Parece la muralla La muralla blue Se llama De azul Blue Es tan blue A ver Vale Llegamos, eh Llegamos, chavales Madre mía La rampa Más peligrosa Extrema Larga Como mi Eh, perdón Bueno Ya cada uno Pues que decida Lo que quiera ponerle A esa frase Como mi pierna Como mi brazo Como mi cuello ¿Sabéis? Otras cosas no pensé Vale Vamos papi Recordad que en la descripción De este vídeo Bueno Y de los anteriores Y de los que próximamente suba Tenéis mi canal de Twitch Donde hago directos ¿Vale? Así que si queréis meteros Y jugar conmigo Y hablar conmigo Y todo eso Pues ahí lo tenéis Vale Yo creo que ya Si le da No, no, no Madre mía Si me llego a caer aquí Vomito Hago Y poto ¿Vale? Un poquito de buceo Vamos, 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 vamos Vamos Siempre Manteniendo La calma En esta carrera Madre mía Que se me ahoga Paco Que te ahoga Esto, esto que es Eh, bro, que no me salta Bro Ahora Uy Creo que ahora me he metido En los tiburones Zona tiburones Zona medusas ¿Cuál os metéis? Yo lo tengo claro Tiburones Diréis, ¿de verdad coséis? Sí, es que claro Si de Bueno, en verdad no A ver, depende Si la quieres palmar Métete en el de tiburones Que no A lo mejor te metes Y te acarician Y te dan besitos Aunque normalmente no Pero bueno Nada, chicos Tranquilidad con los tiburones A ver, de verdad Mi dedo Ya acabo Destrozado Jugando una carrera BMX Y ahora me pones A correr por aquí Como si fuera yo Yo que sé Un cara Almónica Me ha visto Me ha visto Caralmónica Y ha dicho Pues nada, a correr Por cierto, ya sabéis Que en muchísimos países Bueno, no muchísimos No, en España Eh, ya han puesto Lo del coronavirus Por fases Es decir, tenemos fase 0 Hasta fase 4 Y en esas fases Pues tenemos diferentes cosas Que podemos hacer Y no hacer Así que Una de ellas Es hacer deporte Yo creo que mi Es que mi personaje De verdad, miradlo Ya va por la fase 90 La que no existe Vale, pues De momento Nadie se ha pasado El parkour Yo no sé Lo que habrá aquí No me jodas, tío Ay Vale, vale Tranquilidad A mí esto se me da Genial Vosotros no me habéis visto Hacer parkour ¿Cómo he dicho? No sé Vosotros no me habéis visto Hacer parkour a mí Llego parkour Y te quedas A parkourazo Ay, que me tira El cara lechuga Ay, ay Que se me cae Si es que no tiene piernas, tío Mi personaje No tiene piernas, ¿no? ¿Tiene más pantalón que pierna? Madre mía, chavales El problema Ah, vale, vale Hay un punto Madre mía, de verdad Qué probazo que soy Por favor Por favor Esto te hago yo aquí así Lo te hago así Eh, no sube No sube Vale, vale Lo te hago así Y ya estaría Vale, chicos Tenemos un punto Así que bien Eh, por aquí Vale, ya me estaba yo Viniendo arriba Digo, watch Watch, bro It's amazing race La voy a ganar, eh La voy a ganar por vosotros Voy cuarto, eh De séptimo que Íbamos cuando Bajaba por la rampa Si no recuerdo mal Lo que no sé Dónde están los primeros Así que Mucho cuidado Si me lo paso a la primera Ay, madre mía Se ha matado uno Se ha parramado en el suelo Tú Ha hecho Y ha muerto Hombre, a ver Si se ha caído De esa altura No creo que haya sobrevivido No creo que abajo Tuviera una colchoneta Que le estaba esperando Uy, uy, uy Ese como viene, ¿no? Ese está más acostumbrado Que yo, ¿lo veis? Ay Dios mío Me he cagado Vale Como no me caiga En ningún momento Es para aplaudir, eh De verdad Para aplaudir Vale Damos la vuelta Uy, 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 uy ¿Qué es esto? Ay, madre Vale Tranquilidad, tranquilidad Yo recuerdo Que si vas por un lateral No te pasaba nada Para que veáis Cuántos parkus Jugaba yo de estos Ay Vale, vale Ya estaría Me he cagado, eh Un poquito Eh, bro Ah, vale Pues de verdad Tampoco es tan complicado Aquí hay un tío delante Ah, bueno Digo, no sé Me pone que voy segundo Y no he visto a nadie Veo uno en el minimapa Que parece que me está esperando Y sí Realmente estaba el tío ahí Disfrutando To the life Cuidado, cuidado, cuidado Ay, Dios mío Se ha venido, eh Se ha venido arriba Se ha venido Espérate Ahora Es que Parece que va en modo sigilo Pero a veces Va un poquito tonto, eh Nada El primero me está esperando Me está esperando Oye, pues a la primera, eh Bestial Bestial No recordaba yo Que fuera tan bueno En estas cosas Vale Cuidado, cuidado, cuidado No me lo puedo No me Y hay cosas ¿Qué? ¿Qué le pasa? Amigo ¿Quieres que hablemos? Te veo un poco afectado Madre mía No me lo puedo creer Lo tenía ya Y se ha caído El cara Lechuga Tío Va Madre mía Que lento Que lento Por favor Si es que este va Dando Yo que sé Va como por su casa Por su casa no creo que vaya así Porque si no vamos Está estorbando todo el rato A ver chavales Que no pasa nada ¿No? Que me lo paso a la primera hora Y ya está Ya sabéis que yo Nunca en la vida Me paso algo a la primera Y si me lo paso Tenéis que aplaudirme Vale Sincronización, bro Vamos Tú y yo Vamos a demostrar La habilidad De anormal Que tenemos Pues mira Te cuelo en toda la cara Me agrada Nos vemos Se acaba de caer Vale Me había asustado Digo Si se ha caído Me voy a caer yo Vale Uy Eh Está bien Madre mía Se ha quedado tieso Se ha quedado más tieso Que la mojama Tú Ya entendía yo Por qué se había quedado más seco Que la mojama Es que Sabéis que ha pasado Que en la zona de las flechas Parecía que yo iba en modo sigilo Pero no iba así Como ahora voy No sé Iba como más Más fluido Iba más rápido No sé Este personaje Cada día me sorprende más Ay, ay, ay Que se ha venido arriba Ah, claro Va más fluido Pues claro Va bajando una rampa Máquina Es como cuando Vas con el coche Si no le das al acelerador Igualmente vas a ir más rápido Que en una carretera normal También es verdad Vale, este El truco os digo cuál es Es Subir aquí Es decir Vamos a esperar a que este hombre suba El que tiene el pelo blanco Que parece de No sé Y ahora aquí Así Así es mejor ¿Vale? Porque como lo hagamos Este tío es realmente Creo que tiene un retraso Nació Y tenía un retraso Mira, este hombre Pobre hombre Sigue aquí Es que no está bien No está bien Por favor Un médico ya Nada, chavales A la tercera va la vencida Tío, es que Ay, me cago un tonto Qué susto me ha pegado el desgraciado Uy Nadie va a ver lo que ha pasado Sí, sí Ves a hablar con él Porque yo Le hablo Pero no me No me escucha Chavales Qué mal De verdad Me he caído En el mismo lado Dos veces Tío Es que No entiendo Por qué Nada, tranquilidad Porque ahora Cien por cien Os prometo Que me lo voy a pasar Os lo prometo Porque lo voy a hacer Tan despacio Que voy a aparecer Mi abuela Andando por un camino De estos Vale Tranquilidad, eh De verdad Me están esperando Ya en la meta Así que, bueno Podían haber cruzado Pero bueno Que oye He dicho pero bueno Dos veces Sí, me he dado cuenta No, 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 no No me jodas, tío Es que Ahí Si te pones ahí 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 Y ahí vas bien Vale Y escúchame Si le doy al cuadrado No sube No Si no, ¿para qué está puesto esto? No, también es verdad Oye, porque No sé Es como que el primero Me ha leído el pensamiento No tendré yo Un micrófono Por aquí Activado No creo, ¿no? Ostras, pues me acabo de rayar Un poco, eh Entre tú y yo Me acabo de rayar Un poquito Con eso también me rayo, eh Entre tú y yo También me he rayado Va, chicos Que no vamos Ahora ya mismo Me lo voy a pasar, eh Este vídeo No va a durar Más de 20 minutos Llevamos 16 Y os digo yo Que más de 20 No pasa Por mis narices Que sí, que sé Que os gusta ver el vídeo Que cuanto más dura Es mejor, ¿no? Más tiempo ves el vídeo Y más lo disfrutas Pero bueno Veemos Veemos En vez de veamos Muy bien Veamos Que se puede hacer En esta vida Loca, loca, loca Vale, espérate a que suba Y ahora tú Pasas Ahora ya te baja Y aquí ya puedes correr un poquito Y aquí No toques nada Vale Ahora le damos al cuadrado Perfecto Ahora te pones recto Y aseguras Ahí Vale Veamos a que suba Y ahora le damos Vale Pues ya estaría Chavales No problem, bro Ostras Juan Pedro Nada, nada Es fácil Es fácil Con calma Con calma Se menea Perdón Y ahí Estamos Perfecto Madre mía ¿Te imaginas Que ahora no me salta aquí? Chavales ¿Creéis Que me lo voy a pasar a la primera? Lo voy a hacer tan despacito todo Si que es verdad Que cuando le doy al cuadrado Y en vez de saltar recto Salta hacia un lateral Me ha entrado un calor Por el cuerpo Que madre mía No os podéis Es que no os podéis creer El calor que me ha dado Cuando he visto Que le he dado al cuadrado Y se ha ido para un lado Me he cagado El ano ha hecho Oh Hola ¿Sabéis? Ha tenido vida propia y todo Imaginaros Pues ahí estamos chavales Lo dicho Hecho Ahí estamos Subimos Y tercera posición Cuando podría haber quedado primero Hace media hora Vale, perdón Perdón, perdón De verdad Es que soy tonto Soy tonto Ya está Bueno Pues espero que os haya gustado el vídeo Que lo rentéis con un pedazo de like Suscribiros a mi canal Activad la campanita Tenéis todas mis redes sociales En la descripción Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo a todos Y adiós Un saludo a todos